Gracias, así es, la habilitación de nuevos espacios e incremento de camas, entre otras iniciativas, han tomado hospitales como este para garantizar atenciones oportunas durante el fin de semana. Para esta fecha van a amanecer unos 40 médicos más el personal de la Defensa Civil de Ayubantes. Hemos cuadruplicado los insumos de nuestros almacenes y vamos a tener una disponibilidad de camas de unas 100, 125 camas vacías para lo que pueda acontecer, rogándole a Dios que no ocurra nada. El traumatológico Ney Arias Lora también está listo para ofrecer servicios a quienes los requieran este fin de semana, según indicó su director al explicar cuáles áreas han sido reforzadas en el Centro de Salud. Hemos duplicado el personal o los recursos humanos con la finalidad de dar una asistencia más oportuna en estas eventualidades que se pueden presentar. De igual forma lo hemos hecho en la unidad de COVID intensivo, en el área de cirugía, en el área de traumatología y ortopedia, en el área de imágenes para poder garantizar esa respuesta. Y en lo que tiene que ver la farmacia hemos triplicado la cantidad de medicamentos, la cantidad de insumos. Según el Servicio Nacional de Salud, todos los hospitales de la red pública fueron reforzados por posibles eventualidades en esta semana mayor, con el aumento de personal y el fortalecimiento de la seguridad. Mediante un comunicado también informaron que debido a que los accidentes de tránsito y las intoxicaciones por alcohol y alimentos son las principales causas de atenciones durante la semana mayor. Han abastecido los principales traumatológicos del país, con materiales gastables, medicamentos y agua. Aunque dicen estar listos para atender posibles emergencias, las autoridades sanitarias exhortaron a la población a ser prudentes durante la Semana Santa para evitar fatalidades. Por el momento es la información que tengo. Yo retorno a los estudios.